Alabado seas Señor No podemos parar este momento Porque yo sé que el Espíritu de Dios está aquí Y Él dice, hija Yo ya miré lo que estás llorando Yo sé cómo te estás sintiendo Déjame ayudarte Hijo, déjame ayudarte Este año vas a terminar fuerte Alabado seas Señor Gracias Señor Alabado seas, dele un aplauso al Señor Hay momentos, thank you Altar Team Gracias chicos Qué bonito es la presencia del Señor Amén Vamos a levantar las manos Padre Te damos gracias Señor por este día Señor Porque sabemos que tú estás en este lugar Estás acampando en este lugar Señor Te damos gracias por cada alma Por cada alma que está aquí llorando Padre Que necesita de ti Señor Porque tú los llamaste Señor Para que ellos fueran libres Esas 23 vidas que fueron dadas ahorita Señor Merece toda la honra Toda la gloria va para ti Señor Toda la gloria Señor va para ti Papá Porque tú eres bueno Señor En el nombre de Jesús Señor Conforta sus corazones Señor Porque a lo mejor el mundo les dijo que no Pero tú dices sí Él ya le dijo que sí Ahora reciba Diga Señor yo lo recibo Yo lo recibo Señor Yo recibo mi matrimonio restaurado Yo recibo mi relación contigo En el nombre de Jesús Gracias Señor en el nombre de Jesús Y su pueblo dice Amén Dele un aplauso al Señor Yo les dije que este servicio Iba a ser algo diferente Pueden tomar asiento Dele una salud y a su vecino Yo sé que A veces tenemos que hacer No lo que uno quiera Pero lo que el Espíritu Santo pide Porque el Señor dice que Dijo déjame a mí Nosotros traemos planes Pero Él es el que nos ordena Nuestros planes Amén Dele gloria al Señor Si ustedes por primera vez Ya dijimos es parte de la familia Hoy ¿Quién sintió el Espíritu Santo Entrar aquí hoy? Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos Soy su servidora Daily Vera Le doy gracias a mi esposo Porque Él es el que me enseña Me prepara para estos días Hoy tengo el honor De compartir la palabra con ustedes Pero quiero que le demos un honor A mi esposo Porque sin mi esposo Yo no pudiera estar aquí Sin sus oraciones de Él Sin su ánimo de Él Yo no pudiera estar aquí Pero ahora vamos a darle Gloria a Dios Amén ¿Quién ama a Dios? Si me pueden oír I can't really hear Yeah Ok Aleluya Bueno vamos a orar Señor te doy gracias Señor Por esas almas que fueron dadas A ti Señor Porque yo sé Padre Espíritu Santo Tú nunca mientes Y yo sé Señor De que Vidas fueron cambiadas Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Dele un aplauso al Señor Hoy lo que vamos a estar Nosotros aprendiendo Estábamos nosotros Todo este mes Estamos aprendiendo Sobre cómo vivir una vida Próspera Y yo sé que a veces Como dice Cuando yo escuchaba eso Decía vivir una vida Próspera es cuando Dije ellos nomás Quieren mi dinero Ellos no Así verdad Y ese es un espíritu De Judas Como nos estaba explicando Nuestro pastor Ese es un espíritu Que viene Que te dice Para qué vas a ir a la iglesia Para qué vas a dar Mejor quédate Las sábanas están más ricas ¿Verdad? Pero si yo le dijera Que su hijo Se va a sanar hoy Si yo le dijera Que su matrimonio Va a ser salvo El día de hoy Amén Y eso es lo que Estamos hablando El día de hoy El Señor estaba Me dio Como les digo A veces nosotros Hacemos planes Pero Él dice Tú vas a hacer Lo que yo te diga Que tú vas a hablar Amén ¿Quién está listo Para recibir Lo que el Señor Tiene que decir? Aleluya Denle un aplauso Porque vamos a recibir algo Y yo quiero saber Porque antes Estas cosas El título Una de las cosas Que le voy a decir Hermanos Tomen nota Dígale su versión Una toma nota Porque cuando nosotros Escribimos algo Nos hacemos dueño De eso Amén Cuando tú vas allá A In-N-Out Pides una hamburguesa Tú tienes que hacer Tu orden Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando nosotros Tomamos nota? Estamos escribiendo Mi hijo se va a salvar Mi matrimonio Se va a salvar Mi familia Va a venir a Cristo Voy a agarrar Un trabajo mañana Amén Entonces es muy importante Que nosotros Escribamos Para que nos hagamos Dueño De lo que escribamos Ahora aquí En la palabra Dice No de Lo que El título Que el Señor Me dio Para ustedes Es No dejes Que el diablo Te robe Tu diseño Dígale su vecino No dejes Que el diablo Te robe Tu diseño Entonces Cuando yo estaba Así Voy a leer Una escritura Que dice Está en Marcos Perdón Perdón Me estoy adelantando Está en Génesis 8.22 Y dice así Mientras existía La tierra Siempre había tiempo Para sembrar Un tiempo Para cosechar Y siempre Habrá frío Y calor Y verano E invierno Y día de noche En la tierra Hoy vamos a estar Hablando sobre Esas tres Semillas De cosecha Entonces Como le digo Siempre Primero La palabra Que uno Aprende Uno tiene Que practicar Amén Entonces De las cosas De que yo Le voy a estar Hablando El día De hoy Es de esa Semilla En esa Semilla Nosotros Tenemos Aquí En esta Génesis Está hablando De tres Verdades Y La primer Verdad Es que Dios Nos ha dado Un regalo Milagroso En la semilla El Señor El Señor Nos ha dado Algo muy Especial En la semilla Pero cuando Nosotros Plantamos Hoy estábamos Con mi esposo Y yo siempre Estamos así Como Así que te dijo El Señor No a ti que te dijo El Señor Verdad Y es muy Importante Hoy estábamos Hablando Sobre El árbol Se reconoce Por el fruto Que tiene Nosotros Nos vamos A reconocer Por el fruto Que nosotros Está dando Si yo miro Yo puse Allá Tenemos Unas fotos De árboles Si me las Pueden poner Miriam Vamos a arreglarme El pelo En lo que pone La foto Ya me miré Mi pelo Amén Bueno Tenemos este Árbol Primero Que es ese Árbol A ver Limones Verdad Pero este Árbol No me puede Dar Naranjas Y en cuanto Yo miro Al árbol Yo sé Que ese Árbol Me va a dar Limones Manténgame Esa foto Ahí Esa foto Que está Ahí es Del mismo Árbol Pero está Un poquito Dañado Entonces Cuando nosotros Reconocemos Wait a second El mismo Árbol Que produce Limones Se puede También Dañar Pero eso No quiere Decir Que ese Árbol Ya no va A dar Frutos ¿Por qué? Porque nosotros Estamos Diseñados Para hacer Frutos Y no Todas Las temporadas Van a ser Como el otro Foto Que les enseñé Bien bonitos Listos Para el ceviche Para el pozole Para lo que Ustedes Quieran hacerlo Pero yo Le voy a hablar El día de hoy De esa fruta Esa fruta Como ustedes La miran Está Rota Está a punto De explotar Está a punto Que la rama Ya no puede Tenerla Porque automáticamente Cuando una fruta Crece En un árbol Y está Dañándose Va a haber Un momento Donde esa rama Ya no puede Y la va a soltar Pero yo Le voy a hablar De que Esa Esa fruta Todavía se puede Usar Esa fruta Todavía va a ser Una rica Limonada Yo se lo aseguro Porque ya ha tomado Mucha limonada Pero nosotros Tenemos que Reconocer Que el árbol Reconoce El fruto Que tiene Ahora yo Le voy a poner Otro fruto La tercera foto Si miran Ese es mi árbol Ese yo lo planté No me critiquen Ok En este árbol Aquí Este es un palo De aguacate Estaba bien bonito Tenía flores Muy muy bonitas Pero con el tiempo Ya no creció más Y yo tengo Muchos amigos Que son jardineros Y le digo Oye pues Que pasó Me dice Es que ya no tiene Más lugar Para crecer Está en la sombra Entonces nosotros A veces Tenemos un fruto Que va a dar Algo bueno Pero estamos Sobre una sombra Entonces nosotros Tenemos que venir Y agarrar Ese fruto Y plantarlo En una semilla ¿Por qué? Porque en el momento Que usted venga Y siembre Va a dar aguacates Yo sé que va a dar aguacates Pero yo no me puedo guiar Por lo que yo miro Porque yo sé Que ese árbol Va a dar aguacates Aunque se mire Todo triste ahorita Cada vez que yo salgo De mi casa Lo miro Le digo Ay aguacatito Perdóname Y cuando salgo Y miro mi limón Y voy Y corto Mi limoncito Le digo Gracias papá Dios Por hacer esta limonada Pero nosotros Tenemos que mirar En donde usted Tiene su semilla ¿Cuál es la semilla? Usted tiene una semilla Que va a dar frutos Van a haber momentos Que va a estar Como el otro árbol Que yo le enseñé Listo para caerse Pero eso no quiere decir Que el Señor No va a hacer nada Con eso Yo le estoy diciendo A usted que no sé En donde usted está El día de hoy Pero eso no quiere decir Que Dios no puede hacer Todavía cosas con usted Dele gloria a Dios Estamos hablando Sobre el diseño Ese diseño Fue para dar frutos Cada semilla Fue para dar un fruto Usted es una semilla Que va a dar Diferentes frutos Que yo Yo no puedo venir A dar Frutos de mangos Porque no soy Palo de mangos Pero yo si puedo Dar frutos En la palabra de Dios ¿Por qué? Porque Él hizo Algo en mí Amén Entonces aquí En Génesis 1.29 Dice Que Entonces Dios dijo Mira Te he dado Cada semilla Hermanos Aquí nosotros Somos Diseñados Para sembrar Esa semilla La tierra Le tiene que Obedecer Obedecer A esa semilla Y también Y también El diablo Va a obedecer La semilla Que usted Plante Son No nomás Es buenas Semillas Malas semillas Y cuando yo Estaba Estaba estudiando Yo le digo Señor pero Tú me dices Esa semilla Y a veces En ese momento Esa semilla No va a estar Dando frutos Pero siga Sembrando No deje De sembrar En el momento Que usted Deja de sembrar Va a dejar De recibir En el momento Que yo le dejo Echar agua Al aguacate Se me seca En el momento Que yo le dejo Echar Entonces yo estaba Estudiando Hermanos Yo estaba Estudiando Mi arbolito Yo creo que El perro Detrás Nomás Tengo un Perrito Que se hace Así para Verme Y yo nomás Me miraba Porque yo nomás Estaba viendo Al árbol Le digo ¿Por qué Este lado Está dando Y en este lado No está dando Es el mismo árbol Pero lo que pasa Que es que En un lado Le está entrando Agua Y en el otro lado No le está entrando Agua Entonces el árbol No puede dar frutos De este lado Porque no está Entrando nada Y nosotros Tenemos que Constantemente Que nos está Entrando la palabra De Dios ¿Por qué? Porque nosotros Nos enfocamos El fruto La tierra Va a crecer Porque está Destinado A crecer Pero si yo Mantengo el árbol Bajo la sombra Ya no tiene Cuarto Para crecer Si yo No le echo Tierrita Abono El abono Sirve para Poner La raíz Fuerte En nosotros Los humanos Que es Tenemos Esa raíz Que es Ok Tenemos que Leer nuestra Palabra Tenemos que Venir a la iglesia Tenemos que Unirnos Con personas Que nos van A llenar Amén Pero si yo Vengo Y me lleno Con cosas Del mundo Ellos Me van A decir Ya no Vayas A la iglesia Ellos Quieren Tu dinero Hermanos Yo estoy Aquí para Decirle Que el Señor Va a dar Frutos No importa Va a dar Frutos Yo le estoy Diciendo Eso Porque yo Soy un Fruto De eso Entonces Aquí esas Verdades Dice Que Dios Nos ha Dado El regalo O milagro De las Semillas Que quiere Decir Una semilla Una semilla Tiene la capacidad De producir Provocar Multiplicar Aumento Crecimiento La fuente De cualquier Cosa Espiritualmente Nosotros Tenemos una Semilla Si sembramos Cosas malas Vamos a Recibir Cosas malas Si sembramos Fe Si sembramos Amor Vamos a Recibir El amor Pero a veces Nosotros Queremos Ay es que No visto Pastora Como se me Metieron En el Parking Es que Usted No sabe Usted No Conozca Mi Esposo Yo le Tengo Que tirar De aquí Una Taza O algo Tú Siembras Eso Eso Vas a Recibir Si Nosotros Sembramos Cosas De Dios Recibimos Cosas De Dios Porque Hay tres Diseños El diseño Número Uno Es que Hay Diseño Del Mundo Diseño Del diablo Y diseño De Dios El diseño Del mundo Quiere que Nosotros Vivamos Como el Mundo El diseño Del mundo Te va a Decir No Pues Una Chela Puedes Hacerlo Una Margarita Lo Puedes Hacerlo Un Noviecito A todos Modos Nadie Está Viendo Pero Dios Está Viendo Ah Pero Si Le Mando Un Texto Así Una Foto A lo Mejor Le Gustó Mi Foto El diseño Pero Esas frutas Nadie Me Conoce Para Yo Quiero Otra Cosecha De otra Persona Esa Es el Diseño Del Mundo Porque Nosotros Estamos Le gustó De la Foto Esta Fiesta Hace Dios Ya Hizo Like A tu Foto Dios Ya Hizo Ya Te Está Siguiendo Dios O Tú Estás Siguiendo El Mundo Que Es Lo Que Nos Importa Más Que Dice La Vecina Que Dice No Que Es Lo Que Dice Dios De Ti Que Eres Una Persona Que Va A Salir Adelante En La Internet Ahora Está Viendo Que Si Eres Flaco Que Si Eres Alto Que Si Eres Bajito Que Si Eres Así Hermanos Ese Es El Diseño Del Mundo Que Quiere Que Nos Perdamos En Él Pero No En Esta Casa Amén Aquí Hay Mujeres Y Hombres De Dios So Ese Diseño Es Del Mundo El Diseño Para Ver Cuantos Me Siguen Cuantos Yo Sigo Que Tan Famos Si Yo Conozco No Habiendo El Segundo Diseño Es El Diseño Del Diablo El Diseño Del Diablo Es Bien Astuto Porque Él Dice Sabes Que Tú No Te Miras Como Ella Mejor Si Bajas De Peso A lo Mejor Te Ves Como Ella Te Está Trayendo Cosas De Que Tú No Eres Perfecta Tú Eres Perfecto Porque El Señor Te Hizo A La Imagen De Él No Se Engañe Hermano Esa es Mentira Del Diablo A veces Queremos Oír Cosas Bonitas Que Nos Digan Ay Me Gustó La Foto Me Puso Me Encanta Hermanos No Viva Ese Es El Diseño Del Diablo Pero El Número Tres Tenemos Un Diseño De Dios Ese Diseño Hermanos Es Lo Diseño Dice Yo Te Crié En Mi Imagen Y Como Ese Árbol Tenía Muchos Limones Tenía Algo Bonito Donde Esa Cosecha No Se Va Terminar La Cosecha De Dios Nunca El Diseño De Dios Nunca Se Termina Pero El Cosecho Del Mundo Se Acaba Si No Le Dan Un Like Casi Se Mueren Cimentado Fulanito No Lo Mencionan Ya Se Muere Pero El Diseño De Dios Dice Para La Eternidad Vienes Conmigo Yo Te Voy A Quitar Hermanos Yo Soy Producto De Eso Cuando Tú El Señor Empieza A Sanar Cuando Tú Ya Si Fuiste Violada Ya No Te Importa Porque El Señor Te Hizo Limpia Cuando Fuiste Alcohólico Ya No Te Importa Porque El Señor Te Sanó Cuando Tu Matrimonio Estaba La Deriva Pero El Señor Dijo No Lo Voy A Salvar Y Ahora Vas A Ser Pastor Ese Es El Diseño De Dios Que Tiene Para Su Vida Pero El Diseño Del Diablo Te Dice Pelea Mira No Te Contestó La Llamada Mira Te Todos Tenemos Una Semilla Pero Que Semilla Usted Tiene La Semilla No Puede Ser Plantada Si Todavía La Tiene En La Mano A Lo Mejor Usted Tiene En La Mano Esa Relación Que No Le Conviene Plántela Porque No Va A Tener Frutos Si Esa Semilla Está En Sus Manos No Hay Fruto Que Puede Crecer Si Usted No Siembra Esa Semilla Pero Tiene Tierra En Las Manos Para Que Crezca Aquí Yo No Puedo Sembrar Aquí Un Palo De Limón Porque No Me Va Dar Limones Pero Usted Tiene Que Agarrar Esa Semilla Para Que Produzca Y Se Multiplique Dios Nos Ha Dado Semillas Para Alimento Que Quiere Decir Alimento Provisión Promocionar Energía Promover Crecimiento Sustento Eso Es Lo Hermanos Está Plantando Semillas Y Cuando Entre Más Ves Usted No Quiera Venir A La Iglesia Es Cuando Más Tiene Que Venir Porque El El Viene A Querer Robarle El Diseño De Cual Usted Ha Sido Creado Amén Entonces Seguimos Dice Que Dios Nos Ha Dado Semillas Para Alimento En Génesis 1 29 Entonces Dios Dijo Mira Os He Dado Todas Plantas Que Es Vuestro Alimento Hermanos Yo amo Mi palo De limón Cuando Yo quiero Una sopita Yo uso Mucha sopita Y quiero Mi limón Y no Tengo Y ahora Y yo Le voy A decir Algo Hay Maneras Que A veces Nosotros Vamos A cortar Nuestro Árbol Y lo Vamos A cortar De una Manera Equivocada Yo Me Acuerdo Que Dije Vamos A limpiar El Árbol Y No Me Dio Frutos Por Dos Años Entonces A veces Nosotros En algo Y no Nos va A dar Fruto Por Dos Años Hasta Que Nosotros Le pongamos El Alimento Correcto Pero Nosotros Tenemos Que Decir Que Alimento Le estoy Poniendo Entonces Yo Fui Y Empecé A buscar Y ya Corté Y Le iba Pues Dicen Que Hay Que Hablarle Ay Plantita Gracias Por Los Limones Que Me Vas A dar Señor Te Doy Gracias Y Ahora Ya Lleva Más De Tres Años Que Todos Los Años Me Está Dando Limones Y Así Es Cuando Usted Viene Y Se Planta Planta La Semilla De Cristo Aquí Él Le va A dar Frutos Pero No Puede Haber Ninguna Fruta Que Se Le va A dar Si Usted La Tiene Todavía En Su Mano Amén Amén Ahora Número Dos Dice Las Semillas Solo Producen Según Su Propio Tipo Esas Semillas Solamente Van A dar Lo Que Fueron Destinadas A Ser Nosotros Como Humanos Solamente Podemos Dar Lo Que Fuimos Diseñados A Dar Yo No Puedo Dar Algo Que Yo No Fui Diseñada A Ser Solamente Usted Va A Ser Dado Algo Que El Señor Le Ha Dado Para Usted Dar Pero Nosotros Tenemos Que Saber Señor Que Es Lo Que Tú Me Has Dado Para Yo Producir Yo No Puedo Puedo Producir Algo Que No Es Mío Yo No Puedo Venir Y Como Yo Admiro A Las Hermanas Que Cocinan Allá Les Queda La Comida Bien Rico Y No Importa Cuánto Tiempo Yo Me Voy A Pasar Pero No Me Va A Quedar Igual Porque Ellas Están Haciendo Y La Cebollita Y Wow Y A Lo Mejor Pero Lo Que Yo Les Quiero Decir Es De Que No Me Va A Ver Igual Porque Cada Especie Cada Árbol Cada Semilla Solamente Puede Dar Lo Que Fue Destignado A Dar Yo No Puedo Dar Lo Que Pastor Marco Hace Porque Él Fue Disignado A Algo Yo No Puedo Hacer Las Cosas Que Mi Esposo Algo Porque Mi Esposo Él Fue Disignado Para La Obra De Dios Hermano Crea Que Todos Tenemos Un Diseño Especial Cuando Plantamos Más Cosechamos En Segunda De Corintios 9 6 Dice Pero Les Diré Esto Para Alentar A Su Generosidad Dice Dice La Palabra De Dios Dice Las Semillas Dice Las Semillas De Nuestra Palabra Poducirán Una Cosecha Vida O Muerte Hermanos Una De Las Cosas Verdaderas De Que Usted Puede Hablar Sobre Esas Semillas Es Su Boca Usted Puede Matar A Su Semilla Yo Estaba Matando A Mi Semilla Porque No Le Echaba Agua A Mi Aguacate Pero Yo Les Voy A Traer Ese Aguacate Y Van A Ver Cómo Ricos Guacamole Que Vamos Hacer Porque Él Solamente Puede Dar De Su Especie Amén Dice Que La Semilla Nuestras Palabras Puedan Cosechar Una Vida O Muerte En Proverbios 18 21 Dice Que La Muerte Y La Vida Están Por El Poder De La Lengua Los Los Entregan A Ella Comerán De Su Fruto Para Muerte O Vida Hermanos Nosotros Tenemos Que Ver Que Estamos Cosechando En Este Momento El Señor Nos Ha Llamado A Cosechar No Solamente En Dinero Pero También En Gozo En Liberación En Prosperidad Que Cuando Estábamos Orando Con Una Hermana Tuvimos Un En 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 Dios Algo Muy Íntimo Muy Hermoso Y Entonces Aquí Vino Un Pastor Y Ellos Yo Creo Que El Señor Crece Pies Él Saca Pies Él Sana Todavía Entonces Había Una Hermana Y No Me Puede Desmentir Está Aquí Sentada En Frente Y Me Dice ¿Sabes Qué? Es Que Me Duele La Espalda Porque Tengo Un Problema Donde Tengo Un Pie Más Grande Que El Otro Y Yo Así Oh Pues Aquí Ya Va A Venir El Otro Pastor Para Que Ore Por Usted Y El Señor Me Dice Tú Puedes Orar Por Ella Porque Ese Pie Puede Crecer Entonces Estábamos Ahí Ya Nos Íbamos Entonces Dice El Señor No Tienes Tú La Fe Que Va Crecer Lo Que Tú Siembras Tenemos Que Tener Fe Tenemos Que Tener Fe En Entonces Le dijimos Ok Le dije Vamos Le digo Pues Vamos A orar Y me Dice No Siéntala Y ora Por sus Pies Y Estábamos Orando Y La Presencia De Dios Bajó Y Ahí Está Su Hija Hermana Póngase De pie Su Hija Su Esposo Dale Un aplauso Son del Ministerio Gracias Hermanos Pueden Tomar Asiento Y Estábamos Con Ellos Le Señor Pero Tienes Tú La Fe Para Que Esa Pierna Crezca Gloria a Dios Usted Tiene La Fe Que Su Matrimonio Puede Cambiar Usted Tiene La Fe Que Su Hijo Va A Venir En Casa Usted Tiene La Fe Dice El Señor Yo Te Estoy Dando Esta Semilla Para Que Creas Y Toda Semilla Que Se Siembre Crece Pero Toda Semilla Que Se Detiene En La Mano No Crece Es Que Yo la Guardo Mejor Yo la Guardo Mejor Es Que Es La Semilla Es Muy Buena Y No La Puedo Sembrar Hermanos A veces Hay Semillas Que Tenemos Que Sembrarlas Tirarlas Y Esperar Que El Señor Se Mueva Amén Entonces Cuando Estábamos Orando Por Eso Entonces El Señor Me Dijo Eso Habla Vida Sobre Esa Pierna Y Empezamos A orar Y El El Pie Se Puso Niveló Se Creció El Pie De La Hermana Dele Gloria a Dios Hermanos Eso Todavía Pasa Porque Servimos A Un Dios Que Todavía Hace Milagros Usted Tiene Esa Semilla En Su Mano Donde Usted Va A Decir Sabes Que Mis Finanzas No Están Bien Pero Hoy Van Estar Bien Porque Yo Voy A Tirar La Semilla Y Voy A Esperar Esa Cosecha Pero Si Dices No Pues Ahí Ni Siquiera Le Echa Agua Acuérdense Mi Palo De Limones Había Un Lado Que No Tenía Frutos Y El Otro Lado Si Ahora Yo Le Estoy Preguntando De Qué Lado No Le Está Echando Agua Hay Un Lado Que No Le Está Echando Agua Y No Puede Crecer Y No Va A Crecer Hasta Que Usted Diga Ok Esta De Este Lado Si Va A Ser Entonces Nosotros Dice Que Nosotros Tenemos Que Saber De Que Esa Parte De Árbol Va Crecer Va Dar Vida Va Dar Qué Es Lo Que Es Vida Un Avivamiento Revolución Momentos Que Usted Quiere Tirar La Toalla Yo No Sé Si Usted Ha Estado En Ese Lugar Nada Me Sale Bien Trabajo No Me Sale Bien Hago Esta Falda Y No Me Sale Bien Y A veces Queremos Tirarlo A Talla Pero Dios Le Está Diciendo Hermano No Tires La Toalla Porque Todavía Hay Semilla Que Yo Puedo Florecer Todavía Hay Cosas Que Yo Voy Si la Tierra Tiene Que Obedecer Tiene Que Obedecer A Esa Semilla Cuando Tú La Tiras Van A Salir Aguacates Cuando Tú Tiras Ese Problema Tiras Esas Cosas En La Tierra Sólida Que Es De Jesucristo Te Va A Dar Frutos Pero Pastora Yo No Califico Quien Te Dijo Que Tú No Calificas Si Cristo Vino A Usar A Los Desperfectos Lentosa Él vino Por Un Corazón Dispuesto A Querer A Cambiar Él vino Por Un Corazón Que Dice Sabes Que Ahorita No Está Dando Semilla Pero Va A Dar Yo Voy A Sembrar Ese Es Mi Trabajo Como Sembrador Es De Sembrar Y Dejar Que La Semilla Crezca Pero Hay Cosas Que Nosotros Tenemos Que Hacer Es Agarrar Esa Semilla Y Sembrarla Ya No La Mantengas En Tu Mano Más Porque En Tu Mano No Va A Crecer Amén Dice Que No Podemos Tener Una Vida Feliz Y Bendita Si Plantamos Palabras Malas Y Engañosas Nosotros No Podemos Plantar El Limoncito Y Luego Echarle Yel No Va A Crecer Se Va A Secar Yo Puedo Ser Muy Buena Sembradora Pero Después Con Mis Palabras Yo La Puedo Matar En Un Instante Porque Porque Las Palabras Dice Que No Podemos Tener Nosotros Ir A Sembrar Algo Y Tener Palabras Engañosas En Tu Boca Nosotros A veces Tenemos Más Palabras Negativas Son Engañosas Se Te Meten Cuando Están Ahí Estás Manejando Se Te Mete Al Es Que No Viste Es Lo Que Me Hizo Vas Al Mercado Y Te Quitan La Última Sandía Del Supermercado Y Fue Tu Vecina Que Cuando Vas A La Casa Miras A La Vecina Y No La Vas A Querer Mirar Porque No Podemos Hacer Eso No Podemos Cosechar Algo Y Después Echarle Una Yel Porque Se Va A Morir Tu Semilla Por Eso Es Es Muy Importante Que Nosotros Tenemos Que Continuar Sembrando Diario Tenemos Que Sembrar Todos Los Días Tenemos Que Sembrar Palabras Positivas Tenemos Que Hablar La Vida De Dios No Podemos Decir Ay No Eso Le pasó A la Hermana A mí No Me Va Pasar Eso Porque Es Que El Hermano Lo Quiere Más Dios Que Me Quiere A mí Hermanos Es Tiempo De Sembrar El Señor Quiere Usar Todo Tipo De Recursos Dice Que Dios Nos Ha Dado Dinero Y Recursos Como La Semilla Para Plantar El Dinero Puede Ser Una Semilla Pero A veces La Tenemos En La Mano Y No La Queremos Soltar Porque El Espíritu Te Va A Decir Para Qué Vas A Dar La Iglesia No Necesita Tu Dinero Entonces Cómo Podemos Dar Todo Lo Que En La Casa De Hombres Cómo Podemos Ayudar A Treinta Mujeres Que Tenemos En La Casa De Mujeres Dios No Necesita Nuestro Dinero Pero Necesita Tu Corazón Amén Entonces Dice Que De Qué Te Gana Ganar Al Mundo Dar Ahorita Un Reguetonero Él Dio Su Vida Cristo Y Él Dijo Esto Él Dijo Esto Dijo Para De Que A Mi Me Sirve Yo Ganarme Al Mundo Si Puedo Perder Mi Alma De Qué Le Sirve A Usted Tener Dinero En Su Cuenta Bancaria Y Va A Perder A Su Hijo De Qué Le Sirve A Tener Dinero En El Banco Y No Tiene Con Quien Disfrutarlo Hermanos Esa 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 Del Diablo Que Él No Quiere Que Usted Siembre Pero Yo sé Que Nosotros Vamos A Sembrar Porque Todo Lo Que Siembra En El Diseño De Dios Le Va Dar Frutos Ahora Cuando Yo Dije A veces Yo No Quería Venir A La Iglesia Antes Ok No Me Juzguen Porque Yo No Conocía De Dios Mi Hija Era Ella Oraba Y La Nani Me Acuerdo Que Amo Mucho Y Ella Me Miraba Me Lloraba Y Yo Sentía Semillas Y A Veces Yo Mi Hija Me Dice Y Ella Sembraba Semillas Y Le Digo Estás Orando Fuimos A darle Comer A Los Homeless Y Me Dice Una Persona De La Calle Me Dice Oiga Yo Necesito Oración Oración Pues Tú Y Yo Necesitamos Oración Porque Yo No Sé Orar Y Luego Dice Yo Aprendí A orar Mami Esa 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 Semilla Que Siempre Va Dar Frutos Ahora Esa Semilla Está Dando Frutos Ahora Esa Semilla Está Mandando A grupos A Tijuana A Polen Está Haciendo Semillas Que Son Sólidas Cuando Nosotros Estamos Diseñados En Cristo Va A Tener Frutas Que No Importa Que Aire Venga Ahora No Se La Va A Llevar El Aire No Se Lo Va A Llevar La Distracción Porque Porque Este Está Plantado Sólido Pero Cuando Nosotros Plantamos Nuestra Semilla En Rocas Cualquier Viento Que Venga Chicos Tenemos Muchos Solteros Aquí Yo Les Llamo Wishi Washi Vienen La Wishi Washi Y Se Van Wishi Washi And They Go Away Esa No Esa Semilla Del Señor Ese Semilla Del Diablo Porque Porque Solo Vino A Querer Distraerlo Y Por Eso Le Mandó Un Wishi Washi Que Se Parece Que Su Esposo O Su Esposa Pero No Lo Es Entonces Usted Tiene Que Ver Que Semillas Jóvenes Yo Les Voy A Decir Ahora Si Usted Tiene No Deje Que Un Wishi Washi Lo Saque De Su Propósito Ese Wishi Washi Es Del Diablo Para Venir A Robarle Para Venir A Sacarlo Ese Wishi Washi Ya No Vais A La Iglesia Para Que Vas A Servir Mejor Vámonos Al Deniz Vámonos A Los Tacos Hermanos Usted Va Poder Agarrar Tacos Pero Después Va Estar Wishi Washi Va Estar Lavado Jóvenes Escuchen Y Yo Les Voy A Decir Algo De Los Wishi Washi Como Ya Dice Oh Pastora Pero Es Que Está Guapo Wishi Washi Pastora Ok Wishi Washi Pastora Es Que Ya No Me Ya Mi Esposa Ya No Me Escucha Y La Del Trabajo Si Te Escucha Wishi Washi Pastora Pero Es Que No Me Cocina Wishi Washi Tenemos Que Mirar La Distracción Que El Enemigo Le Está Mandando Porque Esas Son Las Semillas Que Están Sembrando En Las Rocas Y Que Pasa Va A Venir Y Se La Va A Llevar It's Going to Wash It Away Washi Washi So Digan No Washi Washi Amén Tenemos Nosotros Que Estar Sembrados En Esa Tierra Donde Va A Dar Frutos En Esa Tierra Donde Va Sanar Enfermos En Esa Tierra Donde Va A Hacer Piernas Crecer Amén Washi Washi Voy a Hacer Una Camisa Y Voy a Hacer No Al Washi Washi No Hay Que Dejar Que El Enemigo Venga Y Le Robe Pero Hay Tres Cosas Que Tenemos Que Hacer Número Uno Decir Señor Te Entrego Mi Semilla Si Hay Un Chavo Que Le Gustan Niñas Déselo A Dios Primero No Lo Agarre Porque No Quiere Proyectos Ok Chicos No Agarren Proyectos Les Va Salir Caro Les Va Salir Caro Ok El Señor Quiere Que Toda Semilla Que Cuando Sembremos Decir Señor Aquí Está Te Doy Me Gusta Me Gusta Este Muchacho Esta Muchacha Aquí Está Te Lo Doy A Ti Primero Tengo Este Mi Matrimonio Señor No Se Lo De Al Vecino No Voy a Hablar Con El Vecino Busque Consejería Alguien Alguien Que Tenga Frutos Buenos Y No Malos No Vaya Ir Allá Al Matrimonio Que Le Den Consejos Cuando La Persona Está Allá En el Taco Tuesday Porque Lo Va Sacar De La Iglesia Es Un Wishy Washi También Hay Wishy Washi Amigos Porque Esos Wishy Washi Están Disignados Para Sacarlo De La Iglesia Nosotros Número Uno Que Hicimos Al Principio Nos Entregamos Nuestra Vida A Cristo Número Dos Tenemos Que Orar Nosotros Tenemos Que Orar Y Decirle Señor Yo Quiero Darte A Esta Persona Señor Dice Que La Cantidad Que Nosotros Damos Es La Cantidad Que Recibimos Entonces Nosotros Tenemos Que Darle Todo A Dios La Cantidad Que Usted Le Va A Dar A Dios Es La Cantidad Que Usted Va A Recibir Si Usted Le Da Más Tiempo Al Wishy Washi Solo Wishy Washi Va Agarrar Y No Agarrar Las Bendiciones De Dios La Cantidad Que Nosotros Demos Somos Las Que Recibimos Hay Tres Tipos De Lucas 8 11 Dice Que El Significado De La Palabra De La Semilla Es La Palabra De Dios Hermanos Si Usted Va A Hacer Algo Va A Tener Una Relación Oren No Va Y Le Pregunte A La Amiguita No Vaya Y Oren Vaya Pregúntele A Su Líder Porque Tu Amiguita Te Va A decir Oh Pues Está Guapo Légale Cuidado Wishi Washi Primero Es Hay que Llevárselo La Palabra Dios Amén Dele Gloria A Dios Entonces Dice Que Las Semillas Dios Siempre Va A Producir Eso La Mayor Cosecha De La Semilla Es La Salvación Tenemos Que Para Que Haga Frutos Tenemos Que Ponerla En Una Tierra Sólida Y Esa Tierra Sólida Es La Salvación Si Esa Persona Ese Vecino Esa Circunstancia Lo Quiere Sacar De Allí Wishi Washi Su Salvación Es Muy Importante Dice Que El Trabajo Del Diablo Es Quitar La Semilla De Nuestros Corazones Para Que Creamos Que Somos Salvo El Enemigo Le Va A Querer Venir A Quitarle Eso Y La Última Es La Semilla De Nuestro Dinero Y Vamos A Cerrarlo Allí La Semilla De Nuestro A Las Margaritas Se Los Queremos Dar Pero No Lo Queremos Dar A La Iglesia Hermanos Tenemos Que Plantar Algo De La Cosecha Que Usted Planta Es La Cantidad Que Usted Va Recibir Amén Dice Que Dios Nos Da Dinero Y Recursos Como Semilla Para Plantar En Segunda De Corintios Dice Que Estos Dice Este Dios Generoso Que Lleva La Semilla Al Labrador Que Se Convierte En Uno Para Sus Comidas Es Más Que Extravagante Vosotros Dice O Es Día Algo Luego Dice Dar Dice Que Crece Hasta Que Convierta Conviértase En Una Vida Plenamente Formada Rebusta En Dios Rica En Todos Los Sentidos Que Podráis Ser Generoso En Todos Los Sentidos Produciendo Con Nosotros Una Gran Alabanza Cuando Plantamos Semillas Financieramente Esas Son Las Tres Semillas Primero La Palabra De Dios Amén Segundo Nosotros Tenemos Que Dar Nuestra Salvación Y Tres Nosotros Tenemos Que Dar También Nuestras Finanzas A Dios Ok A veces Se las Damos Más A Los Soccer Oh Esta Camisa Cuesta Cien Dólares Del Fútbol Los Raiders Yo Ya Sé No Se Haga Yo Miro Yo Miro El Fútbol También Mi Esposo Miramos El Fútbol Podemos A veces Pagar Miles De Dólares Cien De Lólares Para Una Camisa Pero No Queremos Ofrendar En La Iglesia Hay Algo Allí Verdad Que También Tenemos Que Confiar Al Señor Con Nuestro Dinero Porque También Vamos A Plantar Bendición Dice Que Honremos Al Señor De Dar Nuestra Primera Fruta Ingresos Y Luego Dios Nos Dará Una Cosecha En Abundancia Y Desbordamiento Hermanos Dios Quiere Desbordar No Solamente Financieramente Pero También Que Enfermo Que Usted Cure Se Va A Sanar Amén Sus Semillas También Él Quiere Multiplicarlas Vamos A Ponernos De Pie Y Voy A Invitar A Mi Esposo Entonces De Estas De Esto De Lo Que De Le Un Aplauso Al Señor Porque Él Es Un Dios Bueno Yo Sé Que Lo Sugieres Yo Quiero Que Todos Levanten Su Mano Y Ponga Su Mano En El Corazón Y Diga Señor Yo Decido A Que Tú Sigas Dando Frutos Ayúdame Señor Y Te Entrego Todo Mi Corazón Para Yo Poder Sigue Dando Esa Cosecha De Sanidad De Oración De Relación Contigo Señor En El Nombre De Jesús Te Doy Honra Y Gloria Y Todo Su Pueblo Dice Amén Amén Mi Esposo Va A Hablar Sobre El Regalo Para Él Amén Gloria Dale Un Aplauso Al Señor Porque Él Se Lo Merece Cuántos Se Disfrutaron De Esta Palabra Cuánto Dijeron Que Esta Palabra Era Para Mí Esta Palabra No Solamente Es Mí Pero También Cuánto Sabe Que Dios Hace La Prosperidad Y La Abundancia En Nuestras Vidas Amén Bueno Antes De Todo Queremos Dejarles Saber Si Ustedes Tienen Este Sobre Si No Lo Tienen Levanten Su Mano Los Sugieres Tienen Los Sobres Tenemos Aquí Los Sugieres Que Tienen Los Sobres Porque Este Volante Una De Las Cosas Que Deben Entender Es Que Esta Ofrenda Especial Porque Es Una Ofrenda Especial Una Vez Al Año Y Lo Estamos Haciendo En Este Momento Que Es En El De Compartir Con Familia Acuérdate Que Dios No Dice Yo No Necesito Tu Dinero Pero Lo Que Dios Necesita Es Un Corazón De Generosidad El Necesita Un Corazón De Compasión Que Puedan Ofrendar Y Ser Dadivosos Y Generosos En Lo En Pomona California Y Todo Eso Se Lo De Si Denle Un Aplauso Denle Un Aplauso Eso Es Muy Importante Porque Estamos Yendo Alrededor De Los Condados De Las Naciones Todos Saben Que Esto No Pudo Pasar Sin Que Primero Dios Estuviera Entre Medio De Estas Ofrendas Y Eso Es Algo Muy Importante Porque También Usted Puedes Ver La Mano Derecha Y Bendecida Lo Que El Señor Está Haciendo Porque También Tenemos Lo Que Es Aquí En Arizona Tenemos Campos En Arizona Y Ahora Estamos En África También En Uganda Que Se Están Abriendo Más De 130 Iglesias Eso Quiere Decir Que Hay Más De 130 Pastores Que Están En Entrenamiento El Día De Hoy Y Todo Eso Se Lo Debemos Al Padre Celestial Y Se Lo Debemos También A Las Personas Generosamente Que Están Dando ¿Verdad? Amén Amén Y Como Usted Puedes Mirar Aquí En El Sobre Dice Gracias Por Llevar A Jesús A Los Demás Esta Es Una Ofrenda Especial Aquí Tenemos Porque Es Un Regalo Para Jesús Amén Están Aquí Vamos A Hacer Una Adoración Y Vamos A Cerrar El Servicio Pero Mi Esposo Va A Bendecir Esa Ofrenda Yo No Sé Que Usted Está Plantando Pero Crea Que Cuando Usted Planta Para El Señor Es Algo Muy Hermoso Amén Simplemente Te Quiero Dejar Saber Igualmente Como La Mujer Viuda Dio Sus Últimas Dos Monedas Que Era Lo Último Que Ella Tenía Esa Mujer Viuda No Tenía Ingreso No Tenía Las Posibilidades Para Poder Seguir Adelante Pero Habían Ricos Que Dieron De Parte De Su Abundancia Simplemente Lo Dieron Pero No Lo Dieron De Corazón A Lo Mejor Tú Dices Sabes Que Esto Es Todo Lo Que Yo Tengo Para Poder Ofrendar Esto Es Lo Único Que Yo Puedo Ofrendar Pero Déjame Decirte Cuáles Son Tus Expectativas Que Lo Que Tú Quieres Que Dios Haga El Día De Hoy Para Ti El Señor Te Está Diciendo Hijo Cuáles Son Tus Expectativas Que Es Lo Que Tú Esperas De Mí Que Será Quiero Ser Sanado Quiero Ser Liberado Quiero Prosperar Para El Año 2024 Señor Dame Un Buen Trabajo Padre Necesito Mi Familia Necesito Toda Mi Familia Que Se Entregue A Tu Cuerpo Padre Santo Cuáles Son Las Expectativas Así Como Esta Mujer Viuda Digno Es El Espíritu Santo Porque Entre Medio Jesucristo Les Dijo A Sus Discípulos Y Él Estaba Observando Y Dijo Miren Miren Que Esta Mujer Lo Dio Todo Eso Es El Corazón Que Cristo Quiere Para Nosotros Es Tener Ese Corazón De Dadores Ese Corazón De Ofrendar Y Dizmar Decir Padre Aquí Estoy Aunque Sea El Último Centavo Que Yo Tengo Mi Cuenta Pero No Lo Mires En Dar Mira Lo Que Dios Va Hacer Milagros En Tu Vida Mira Que Dios Va A Habir Caminos Para Ti Mira Que Dios Va Suplir La Necesidad Que Tú Tú Estás En Acuerdo Con Él El Día De Hoy Hoy Dios Dice Hijo Aquí Hay Un Sobre Simplemente Tú En Este Momento Vamos A Adorar Pero Deja Que El Padre Toca Tu Corazón Y Tu Mente Dije Señor Cuál Es La Cantidad Que Yo Tengo Que Dar Cuál Es La Cantidad Para Nosotros Poder Sobre Ir A Misiones Sobre Salvar Más Almas Para Déjame Decirte Que Esa Mujer Viuda El Día De Hoy En Memoria Se Hablan En Todas Las Iglesias Del Mundo Y Esa Mujer Algún Día En El Cielo Vamos A Hablar Con Ella Pero Por El Momento Tú Tienes El Espíritu De Viuda Así Como Esa Mujer O Vamos A Hacer Como Judas El Espíritu De Judas Que No Lo Daba Que Simplemente Solo Juzgaba De Ese Momento Tenemos Que Tener Ese Espíritu De Viuda Que Dijo Yo Lo De Todo El Día De Hoy Yo Vengo A Ofrendar Lo Que Yo Puedo Dar Lo Que Dios Dice En Malakías 3 10 Y Es El Único Verso Que Lo Dice Ponme En Prueba Dice El Señor Imagínate No Somos Dignos Para Decirle Padre Te Pongo A Prueba Quien Yo Soy Para Decirle Al Padre Yo Te Pongo A Prueba Si La Biblia Dice Claramente Ponme En Prueba Y La Ventana Del Cielo Se Te Van A Abrir Para Ti Y Para Yo Hoy Dios Dice Ponme En Prueba Y Vas A Ver Las Ventanas Del Cielo Se Te Van A Abrir En Tu Favor En Tu Si Tú Tienes Tu Ofrenda Ponla Así Arriba En Este Momento Ponla Así Arriba Ponla Ponla Quiero Que En Este Momento Cuáles Son Tus Expectativas Cuáles Son Tus Expectativas Vamos Orar Padre Venimos Ante Ti Papá Espíritu Santo Señor Mira Señor Tú Sabes La Necesidad De Cada Uno De Tus Hijos De Tus Hijas Padre Señor Que Esta Ofrenda Papá Sea Una Ofrenda Padre Que Es Para Ti Padre Tú Sabrás Lo Que Tú Vas A Hacer Para Tu Pueblo Señor Para Tu Reino Padre Señor Toda Necesidad Se Va A Suplir Padre Te Pido Por Las Expectativas De Cada Uno De Ellos Para Mi Incluido Padre Cuáles Son Sus Expectativas Que Ellos Están Esperando A Lo Mejor Es Un Milagro Padre Santo Te Pido Padre Que En Esta Bendición Esta Oración Padre Tú Suplas Cada Necesidad De Lo Que Ellos Necesiten En Su Hogar Lo Que Ellos Necesiten En Su Matrimonio De Lo Que Ellos Necesiten Padre Señor Hay Un Milagro Especial Que Tú Vas A Hacer Padre Señor Bendigo Tu Nombre Padre Celestial Bendigo En Este Momento Señor Estas Ofrendas Padre Porque En Grandes Cosas Señor Que Tú Vas A Hacer Padre Señor Te Honramos Tu Precioso Nombre Señor En Este Momento Señor Vamos Señor A Despedir Señor En Este Momento Nuestra Iglesia Pero Que Sea De Tu Gloria Padre En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Y Su Pueblo Dice Amén Amén Vamos A Hacer Otra Adoración Y Se Trae En Sobre Vamos Y Aquí Vamos Vamos A Y Usted No Dios Está Bien Puede Sembrar También En Oración Amén Y Vamos A Seguir Yo No Sé Aquí Dele Un Aplauso A Dios Cuando Estábamos Oyendo Esa Alabanza Había Algo En La Atmósfera Y Hoy Vamos A Hacer Algo Diferente Que No Hemos Hecho Yo No Sé Qué Prueba Esté De Usted Pasando El Día De Hoy Yo Sé Que Todos Pasamos Prueba Todos Los Días O Soy Solo Yo En Este Momento Hermanos Yo Vamos A Hacer Algo Diferente Pero Yo Quiero Que Usted Piense En Esa Prueba Que Usted Está Pasando Porque El Señor Está A Punto De Cambiársela Pero Yo Sé Que Usted Necesita Ese Aceite Que Tiene Que Venir Y Usted Tiene Que Decirle Señor Yo No Sé Cómo Hacerlo Hermano Dios Quiere Usarlo Así Como Está En Esa Prueba No 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 Lo Que Usted Hizo No 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 Quien Usted Fue El Señor Quiere Hacerlo Hoy Y Vamos A Hacer Algo Yo Quiero Que Usted Levante Su Mano Y La Ponga En Su Corazón Esto Es Algo Solo Entre Usted Y Dios Yo voy A invitar Ahorita Al Grupo Del Altar Y A Los Misioneros Que Pasen Allá Enfrente Le Digo Que Hoy Va A Ser Algo Diferente Porque No Puede Seguir La Situación Igual Y Vamos A Respetar Lo Que El Espíritu Santo Está Haciendo Usted Dele Un Aplauso Al Señor Porque Su Vida Está A Punto De Cambiar Así Como Estos Jóvenes Su Vida Fue Cambiada Ellos Van A Orar Por Usted El Día De Hoy Yo Sé Que Usted Vino A Mejor A Ver Lo Mismo Pero No Va A Ser Lo Mismo Dice El Señor Porque Yo Voy A Cambiar Tu Situación Alguien Te Lastimó Déjame Curarte Alguien Tienes Que Perdonar Dice El Señor Déjame Sanarte Pero No Lo Podemos Tener esa mano En su Corazón Y Decirle Señor Ese soy Yo Ese soy Yo Señor Yo Necesito Padre Que Tú Hagas Cosas Diferentes En Mi Vida Usted Tiene Un Nuevo Diseño Que El Señor Está Haciendo Ahí Usted Tiene Su Mano En Su Corazón Yo Le Voy A Decir Ahorita Hermanos Dios Va Hacer Algo A lo Mejor Usted Tiene Un Hijo Que Está Perdido A lo Mejor Usted Tiene Un Matrimonio Que Tiene Que Estar Restaurizado Hermanos Estamos Aquí Para Orar Con Usted No Vamos A Hacer Algo Normal Yo Necesito Que Si Eso Es Usted Y Usted Quiere Saber Hacerlo En Este Momento Yo Necesito Que Usted Levante Su Mano Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Yo Miro Esas Manos Hermanos No Deje Que Nada Lo Detenga Pero Tenemos Que Empezar De Una Manera Diferente Y De Esa Manera Vamos A Empezar A Decirle Si Al Rey De Reyes Y El Señor De Señores Para Que Él Venga Y Rescate Cada Familia Que Está Afuera Que Rescate Cada Matrimonio Que Está Perdido Allá Afuera Oh Alabado Sea Señor Si Ese Es Usted Venga Rapidito Aquí Enfrente Vamos A Orar Por Usted Yo No Lo Quiero Avergonzarlo Pero Yo Quiero Orar Porque Yo No Quiero Que Usted Se Vaya Igual Cada Uno De Estos Muchachos Fueron A México El Señor Lo Sacó De Drogas Si Mira Aquí Usted Tiene Un Hijo Ellos Pasaron Por Drogas Ellos Pasaron Por Si Ese Es Usted Dígale Si Al Señor Porque El Señor Quiere Hacer Algo Pero Usted Tiene Que Decirle Que Si Usted Tiene Que Decirle Que Si Quien Le Dice Si Al Señor Hoy Yo Le Dije Que Hoy Va A Ser Un Amén Hermano Yo Lo Miro Hermano Yo La Miro Venga Para Aquí Enfrente Queremos Orar Con Usted Hermano Yo Lo Miro Ahí Porque De Nada Nos Sirve Venir Un Domingo Sentarnos Y Salirnos Y Irnos Igual Hermano Hermano Dios 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 Quiere Hacer Hacer Algo Y Ahorita Yo Voy Hacer Una Oración Y Quiero Que Todo Mundo Repita Conmigo El Cielo Se Está Regocijando Porque Usted Tomó La Decisión Hermano Tú Tomaste La Decisión En Decirle Señor Yo Necesito De Ti Yo Estoy Cansado Pero El Señor Dice Que Él Te Va Dar Esa Fuerza Que Necesitas Pero Tenemos Que Decirle Que Si A Dios Su Hijo Ya Viene Hermana Sus Hijas Ya Vienen Hermanas La Palabra Dice Que Solo Necesitamos Una Persona Una Sola Que Venga Y Este En El Mismo Acuerdo Eso Fue Lo Único Que Necesitó Mi Madre Cuando Yo Estaba En El Alcohol Perdida En Las Calles En Las Fiestas Ella Solo Necesitaba Una Persona Que Fuera De Acuerdo Con Ella Para Que Yo Viniera Cristo Hermanos Los Milagros Existen Los Milagros Existen Dele Gloria A Dios Y Si Usted Está En Su Silla Yo Quiero Que Agarre La Mano De Su Vecino Porque Ahorita Vamos A Venir A Un Mismo Acuerdo Diga Señor Jesús Yo te doy Mi corazón Yo te doy Mi vida Yo te doy Acceso Total Sobre mi vida Sobre mis hijos Sobre mi Situación Te pido Que me Ayudes Señor Porque Yo Ya No Puedo Más Pero Tú Si Señor Diga Señor Jesús Te doy Un Acceso Total Me Rindo Completamente A Ti En En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Si Usted Dijo Era Oración Yo Quiero Que Usted Levante Su Mano Aleluya Hermana Yo Las Miro Yo Los Miro Hermano Hermanos Yo Los Miro Hermanita Yo Le Voy A Decir Ahorita Vamos A Cantar Para Que El Altar Pueda Orar Con Ustedes Y Si Dices Sabes Que Yo Necesito Esa Oración Durante Vengas Y Oramos Contigo Amén